unas cápsulas de aquí, entonces estoy intentando ahorrar trabajo por donde sea, ¿ya? Así que vamos a hablar de eso, como saben, yo soy re malo para las presentaciones, así que no hay nada mejor que darle nomás, ¿ya? Entonces, ¿qué es una ONG? Es un organismo no gubernamental visado o construido por el Estado de Chile para gestionar o administrar el funcionamiento de personas que tengan un fin común y que puedan tener organización dentro de ese fin común. Eso define muy claramente a la ONG. La ONG, para ser una organización, tiene que ser un grupo de personas que tengan un fin común y además puedan organizarse. Ese es el concepto de ONG para Chile. Y eso los separa de los activistas, los separa de los partidos políticos, los separa de otro tipo de actividades asociativas, que se llama sociedad civil, ¿cierto? Que no es específicamente la ONG, ¿ya? Ya porque un activista puede tener un movimiento, por ejemplo. Pero un movimiento sigue al activista, pero no es una ONG. El activista continúa o sigue separado del ONG. Por lo menos así lo dice la jurisprudencia en Chile, ¿ya? Entonces, ¿cómo se administra en Chile la ONG? Por medio de tres elementos. Son catorce tipos de organizaciones distintas, que todas se definen por organismo no gubernamental, ¿ya? Que van desde los hogares, o sea, los centros de madre, pasando por la junta de vecinos, que tienen su propia estructura, bomberos, corporaciones, fundaciones, y estructuras similares. Todas esas organizaciones, son catorce en total, hasta trabajos aficionados, ¿cierto? Pueden constituirse como una ONG en Chile. Todas se rigen por la ley 20.500, ¿ya? Y esa ley administra cómo se puede gestionar una ONG en Chile. Vuelvo a repetir, estamos hablando de ONG, no de movimientos sociales, no de activistas, no de líderes de opinión, que es un concepto distinto, ellos son sociedad civil, los los colegios médicos, las federaciones, los sindicatos, si bien también cumplen con la misma normativa, tienen una norma especial en Chile que es la diferencia de la ONG. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ya. Sí. Entonces, cuando yo tengo una ONG, tengo que cumplir varios principios para que esa ONG pueda funcionar. En el sistema antiguo, uno tenía que ir al Ministerio de Justicia y generar un decreto para poder tener la ONG activa y con un decreto de aprobación del Ministerio de Justicia. ¿Ya? En la ley 20.500, eso cambia y se determina al secretario municipal la gestión y construcción de una ONG o certificación de este grupo de personas que se ha juntado. ¿Ya? es el administrador municipal o el secretario municipal el que certifica que esa ONG fue creada bajo los parámetros que indica la ley. Ya se lo voy a decir. Y esa información se le entrega al registro civil quien registra la acción para que se pueda ajustar a derecho de esa inscripción y se convierte en una personalidad jurídica. ¿De qué departamento es ese administrativo de la municipal? Ah, es debajo del alcalde. El secretario municipal es el que administra toda la gestión del es el símil de la CESPEC del Ministerio de Secretaría General de Gobierno. Es el que cumple la misma función dentro de la municipalidad. Si yo voy a la yo creo que era una ONG quiero ir a inscribirla tengo que ir donde el secretario municipal así es el secretario municipal Ah, perfecto. Y veo la municipalidad donde está ese personaje. Pero hay que ir a normalmente la Dideco administra eso. La dirección de desarrollo es la que la que administra el pero es el secretario municipal el que tiene que poner la firma según según la ley. ¿Ya? Pero normalmente las Dideco el que certifica Claro, manejan todas las organizaciones comunitarias de la comuna. Entonces, en Chile hay una estructura bien extraña porque hay una estructura de ONG antigua que se mueven por la ley antigua ¿Cierto? Como Maxivida como Volar Chile y como Somos de Rancagua que están dentro del sistema antiguo que todavía se conoce como corporación o como fundación pero que sigue la normativa de la ley 20.500 o sea todas se tienen que traspasar a la ley 20.500 y terminan funcionando en la municipalidad donde donde tengan residencia todas las antiguas ¿Ya? Por ejemplo Maxía es rediretivo porque todavía tenemos nuestra dirección social en San Miguel y no hemos movido a San Miguel hace 50 años pero la fundación Col ¿Perdón? ¿Qué fundación? La fundación Col ¿Ping igual entra en la parte antigua? No lo sé no conozco la Col no sé de qué se trata la Col de acá del sur No, no, no hay 100.000 ONG en Chile no me acuerdo de la cifra exacta pero sí si están antes del 2006 creo que salió la ley tendría que ver son de la ley antigua pero se maneja con la ley nueva o sea tienen que funcionar estructuradamente en una municipalidad en donde está el domicilio ¿Cómo son la diferencia entre los dos grandes grupos de ONG que ahora se conoce como ONG ¿Cierto? La estructura como fundación voy a mencionar a todos nomás porque no creo que quieran saber cómo se rodea aficionados porque no tienen ninguna lógica la fundación es construida por un fundador que nombra un directorio para que lleve a cabo las acciones que se pretende la fundación la fundación tiene un capital propio entregado por el fundador no está establecido en la ley el monto de dinero que entra en la fundación entonces puede ser desde 50 mil pesos hasta mil millones de dólares y eso lo va a determinar la municipalidad ¿Ya? Va a determinar los fondos mínimos lo que sí tiene que haber es que tiene que haber un fundador un directorio con precedentes tesoreros secretarios y vicepresidentes ¿Cierto? que lleve las acciones de la fundación normalmente las fundaciones tienen una relación de entrega de informes del fundador pero el fundador en general no participa dentro de las acciones ejecutivas que realiza la fundación en Chile es puro papel porque en el fondo el fundador hace lo que quiere pero normalmente las fundaciones reales ¿Cierto? la directiva es la que lleva los principios y accionarios de la fundación y le presenta informes periódicos al fundador acerca de su funcionamiento ¿Ya? En cambio o sea una persona que quiere crear una fundación ¿no debe participar dentro del directorio de la fundación? No porque es el fundador el fundador no es parte del directorio en general ahora en Chile lo ponen como presidente de la fundación en la verdad es legal ya como como la ley no es tan no es tan específica deja eso esas pequeñas acciones abiertas en la jurisprudencia internacional está totalmente prohibido porque el fundador es el que pone las lucas y hay un conflicto interesante de interés que habría que analizar claro ahora en Argentina por ejemplo hermano una fundación te cuesta 60 mil dólares en Chile con 50 lucitas en alguna municipalidad la sí ¿ya? hay otras que piden más otras que piden menos en cambio la corporación no requiere fondos previos tiene que estar establecido por una comunidad de socios que nombran a un directorio ¿ok? y esta esta es la representación más democrática de una ONG que existe en Chile porque permite que cada cuatro años o tres años dependiendo de lo que digan los estatutos haya una elección de un nuevo directorio ¿ya? ese directorio solo puede ser parte de la institución por dos periodos consecutivos en el mismo cargo ¿ya? o sea una persona puede ser presidente de una corporación por dos periodos o sea técnicamente si dura tres años la corporación en las elecciones puede durar seis años como presidente pero no dice que después pueda ser vicepresidente y tenemos corporaciones que van rotando la actitud como maximidad durante todo el tiempo porque vamos cambiando de cargo dentro del directorio el directorio debe estar compuesto por lo menos con cinco directores un presidente un tesorero una secretaria y un vicepresidente ¿ya? el proceso de elección lo determina la asamblea ¿ya? y todos los socios tienen que aportar al fondo común eso es una de las normativas de la corporación ahora en la práctica ¿qué se hace? en la práctica antes de las elecciones se 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 cierran la eh los los multas por no pago de cuota social o sea se dice no va a haber castigo y pueden votar igual los socios ¿verdad? y se tiene que establecer en la elección para saltarse ese plazo porque la comisión revisora de cuentas tiene que dar esa normativa en base a la decisión de la asamblea o sea cuando hay una elección se elige una comisión revisora de cuentas y todos los socios dicen no se van a cobrar cuotas no se van a cobrar cuotas y se le exige igual ¿ya? pero la normativa dice que todos los socios tienen que pagar una cuota social ¿ya? ¿los socios tú te refieres a los beneficiarios o los socios no es diferente ¿quiénes son los socios en la corporación? es el que realiza acciones dentro de la corporación el que el que decide el funcionamiento de la corporación de año en año los beneficiarios pueden ser totalmente diferentes a los socios o pueden ser parte de los socios ¿ya? por ejemplo en Maxi Vida los pacientes con leucemia son los beneficiarios y muchos pacientes con leucemia son parte de la corporación Maxi Vida pero eso no implica que los beneficiarios tengan que ser socios para ser bien para para recibir los beneficios de de la corporación ¿se entiende? pero los socios tienen el derecho y el deber de participar en el directorio pagar su cuota social asistir a la asamblea ordinaria y extraordinaria a la asamblea de elecciones etcétera ¿ya? hoy día por la ley 20.500 tení las dos opciones de crear o una fundación o una corporación y todas las otras 14 o 12 que vienen ¿verdad? sí, sí de hecho tiene los formularios de creación lo más importante o sea tiene los estatutos de la corporación fundación están prescritos o sea la más la más la más fácil es agarrar el cuadro tipo de la ley y donde dice escriba aquí sus sus principios escriba sus principios escriba aquí sus objetivos sociales escriba aquí sus objetivos sociales en nacional regional o local regional nacional o local y ahí eso me lleva a la siguiente descripción de la ONG y dime si yo quisiera por ejemplo hacer una ONG y junto un grupo de personas tenemos no sé por el interés de no sé llevar obras de teatro a todas las poblaciones del país ese es mi objetivo de la ONG no hay fundador por lo cual no podría ser una fundación tendría que ser una corporación eso lo decís tú porque si por ejemplo pones 50 lucas y tú quieres ser la dueña de todo construye una fundación y yo sería como la fundadora pero no la directora sino que sería como la presidenta o algo así ah perfecto te decís no la presidenta dentro del grupo igual igual tiene incidencia dentro de las decisiones que se tomen el fundador puede cambiar el directorio cuando quiera o cuando lo estime conveniente en una asamblea determinada para ese caso ya normalmente las fundaciones se ocupan para herencias por ejemplo hay una famosa fundación que da becas a médicos para estudiar en extranjero y esa fundación es hereditaria entonces la herencia administrada por un directorio entonces los herederos de esa fundación son los que determinan quién va a ser el directorio fundación teletón también tiene un directorio escogido por el fundador de la fundación teletón que es un grupo de empresarios los fundadores pueden ser personas jurídicas o personas naturales no hay una definición específica para eso si tú me preguntas la forma más fácil de administrar una ONG es con una fundación pero la forma más eficiente de mostrar transparencia es una corporación porque demuestra mayor transparencia en el proceso electivo ahora en las corporaciones que tienen mucha plata la pelea de los socios es bravo porque siempre intentan poner a sus directores hay grupos de interés hay peleas internas es bastante emocionante Maxi ha pasado por eso y y y las crisis no son menores o sea con demandas judiciales que tú me dijiste eso pasa en las corporaciones dime corporación no es lo mismo que cooperativa no no es otro sistema las cooperativas están determinadas por por la acción que quieran acometer todo el grupo y pueden disolverse en cualquier región pero la cooperativa está definida para para un objetivo a mediano o corto plazo también a largo plazo las cooperativas de vivienda por ejemplo pero las cooperativas están más orientadas hacia hacia la obtención de algo ¿se entiende? también están dentro de esas 14 tipos de organizaciones ¿ya? entonces la ONG tiene la capacidad de ser local regional nacional temática con una finalidad de bien social con una finalidad privada etcétera o sea yo quiero hacer obras de teatro para el colegio de mi hija creo una fundación con ese objetivo es una fundación local temática que no va a ayudar a toda la comunidad sino una comunidad específica Maxi Vía es una corporación nacional que ayuda a todas las personas que tengan leucemia y guis entonces se puede venir estructurando esa ONG dependiendo de su función también se puede determinar si esa ONG tiene una asociatividad con otra ONG y cuando se organiza con otras el concepto es federación ¿ya? y la ley solamente establece estructuras organizacionales de varias ONG la federación no establece redes no establece movimientos la ley solo determina la federación como una forma de juntarse varias ONG ¿ya? pero en Chile también se define como movimiento como red como varios términos más y cuando van a construirlo termina siendo una federación que es la herramienta que tiene la ley para juntarse la estructura la estructura de la ONG es tan abierta que la ley dice que cualquier persona que se junte con estos principios y estas normas tiene que necesariamente ser aprobada por los estamentos legales chilenos como una ONG para todos los efectos de funcionamiento o sea eso quiere decir que si yo no he ido a la municipalidad no he hecho ningún trámite estoy organizado y se reconoce la organización ya es una organización establecida como una ONG ¿ya? y para requerir fondos o sea postular a fondos de gobierno fondos estatales o lo que sea el simple hecho de juntarse con una ONG que si tenga una representación legal ya le permite aspirar a esos fondos por ejemplo ustedes organizan una ONG chiquitita ¿cierto? con 20 personas que es más o menos la cantidad necesaria para una corporación y más o menos para una fundación pueden decirnos a Maxi Vida que nosotros le prestemos factura para que ustedes puedan dar el certificado de donación eso lo establece la ley ¿ya? no nunca lo he visto hecho en la práctica pero la ley establece que si se puede ¿ya? no es chocó independiente que sea no tenga relación en el tipo de de fundaciones así no lo establece la ley y una ONG establecida puede representar a otra ¿ya? y aquí viene la parte más chica en cada en cada ministerio en cada funcionalidad del estado ¿cierto? CERPRES MINSAL eh Ministerio de Justicia eh etcétera 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 tiene su propia forma de participación ciudadana por medio de la ley 20.500 y se establece claramente como formato de participación ciudadana ¿ya? y ahí no solo participa en la ONG sino también eh todo la todo los los la sociedad civil o sea por ejemplo un activista puede participar en estas comisiones de de participación ciudadana que se forman desde la alcaldía hasta el último de los de los ministerios de intendencia ¿ya? en en cuanto a la intendencia por ejemplo están los CORE que tienen que tener reuniones periódicas con todas las organizaciones que están registradas dentro de la intendencia para poder generar la la estructura de de trabajo y Lorena ya ya ha tenido la experiencia de de ese 6% regional ¿cierto? está definido por esta por esta normativa de participación ciudadana ¿ya? y por eso en algún momento te dije Lorena que en todos los ministerios hay ciertos fondos de participación ciudadana que son interesantes de revisar porque todos ellos tienen que tener un programa de participación ciudadana en donde se integren cada una de las actividades ¿ya? cuando yo una ONG los elementos que debo tener constructivos de legalidad además del registro municipal es el certificado del registro civil que indique el directorio y la cantidad de perdón el directorio y la vigencia de la de la fundación o organización ONG ¿ya? que es un certificado de entrega en línea gratuito por por el por el registro civil y tenemos que presentar toda la ONG que nadie lo hace y hay que hacerlo de hecho para eso ProSocial World está trabajando para generar esos trámites ¿cierto? tiene que presentar un balance y una memoria al ministerio de justicia bien anualmente por lo menos toda la ONG ¿ya? ¿un balance? y una memoria el balance es contable ¿cierto? acerca de los gastos y flujos de dinero y la memoria es acerca de lo que ha hecho la fundación o corporación o ONG en el transcurso de ese periodo ¿un informe? la memoria es un informe en realidad con fotitos con cosas limpias ¿y las actas? ¿las actas de la licencia? están las actas de directorio que tienen que realizarse cada vez que hay una reunión de directorio y que tienen que solo ser legalizadas cuando así lo amerite la acción del acta por ejemplo te voy a nombrar a ti como representante legal por un periodo Lorena esa acta se puede legalizar y no hay ningún problema y se tiene que visar por la cantidad de firmas que indica la notaría normalmente son tres o cuatro ¿ya? las asambleas son los mismos términos por ejemplo para los cambios de directorio tiene que ser visado por un notario público ¿cierto? ese cambio de estatuto o de normativa o de elecciones pero en general son libros que se guardan como registro histórico ya ¿eso tiene que sí o sí tenerlo? sí Maxi Vida lo tiene así como pero sí deberían todas las fundaciones y organizaciones tenerlo todas las ONG deberían tenerlo tenemos una secretaria de Gema que nos escribe todo me acuerdo que para el 6% nos pedían el acta de la fundación Casa Calo la carta que nos pidieron un acta de reuniones sí claro porque eso establece que la organización está funcionando orgánicamente que hay un movimiento de la organización entonces muchos fondos se piden de la reunión de directorio anterior hay un libro de actas pero nadie te lo exige se puede hacer digitalmente lo importante es que hay un proceso en la reunión de directorio que después se los puedo comentar que establece ciertas funciones que hay que hacer en esa acta pero terminamos primero con la ONG porque iba en el asunto de la federación la federación puede ser regional nacional internacional se establece como patrón internacional también para la construcción de federaciones todas tienen que ser sin fines de lucro ninguna ONG puede tener lucro ¿ya? y ningún miembro de su directorio puede recibir pago de sueldo por las acciones que realice dentro del directorio eso no incluye los viáticos los gastos de representación los costes de gestión etcétera ¿ya? pero por ejemplo si yo le quisiera pagar un sueldo a María está total y absolutamente prohibido por la ley ¿ya? ningún directorio puede recibir un sueldo por la acción o el trabajo que le realiza en la fundación ¿ya? y de hecho genera bastante conflicto por ejemplo si yo le dijera hazme unos ponchos para todos los socios de la fundación María y ella me diera una boleta directamente yo tendría bastantes problemas porque ella es la presidenta Cecilia te presento a María Valdebenito la presidenta de Maxi Vida y Cecilia Coronado es nuestra vendedora en el sur ahora María ¿no escuchas María o no? hola María hola sí de primera no he escuchado por eso me desconecté y me desconecté de nuevo es que estoy con el celular no me funciona el computador no, sí los computadores están funcionando ya entonces continuamos el el ¿dónde iba? ah sí entonces cuando uno indica la fundación puedes pagarte todas todas las ganancias que se den tienen que ser gestionadas o usadas en el beneficio de la ONG o sea si tenemos una ONG de radio aficionado si tenemos plata ¿cierto? hemos obtenido plata por viento de un inmueble por donación de los socios o sea por cuota social o por donaciones todo eso se tiene que invertir en radio afición conferencia de radio aficionado en radio aficionado tiene que estar involucrado en la acción no hay ninguna norma cerca de los costos o acciones que se tengan que llevar para el gasto de una ONG o sea yo puedo gastar el 100% de sueldo ¿ya? pero se recomienda que en la gestión de la ONG no se gaste más del 20% de todos los recursos que tenga la ONG o sea si tengo 10 millones 8 millones deberían ser acciones directas del beneficiario que va a recibir de esta ONG ¿ya? y solo el 20 o sea los 2 millones restantes para la la gestión administrativa ¿ok? ahora ahí se cruza todo porque con María por ejemplo de repente organizamos una una conferencia y claro son gastos medio extraños porque son cabritas papitas champuarte están lados todo eso si tiene relación con la actividad que se está realizando entonces ahí si está bien el gasto indicado ¿ok? pero por ejemplo yo a la Lorena que me cae súper bien yo no le podría pagar 8 millones de pesos si tengo 10 millones de pesos sería muy mal visto ¿te entiendes? oye pero la otra vez tú no me contabas que los los directores de la Teletón recibían ¿qué es lo que reciben como pago? reciben ¿qué acabo de decir? reciben gastos de representación reciben se me olvidaron los otros nombres pero los acabo de decir así que después vemos el video y te lo digo pero no viáticos no viáticos no viáticos reciben gastos operacionales no se les puede pagar directamente de hecho una vez en Teletón regalaron un auto último modelo al presidente y fue muy complicado de de explicar por qué pero si podía hacer regalo entonces ahí se le entregaría ahí se le se le entregaría un monto por representación claro y por las reuniones ¿te acuerdas que hablábamos de las reuniones que hacían? pero no se le paga un sueldo ¿te fijas? se le paga el día que estuvo ahí por ejemplo a María y a mí Maxi Vida nos paga cuando viajamos al extranjero los gastos de representación entonces ahora Maxi Vida nos paga si es Lucas para cualquier viaje al extranjero y casi no lo gastamos todo en el aeropuerto pero pero se fijan eso es gasto de representación aceptable ¿ya? ya muy bien entonces vamos a a la minucia cuando ya se en la en el proceso eleccionario de una ONG que se realiza por la la instrucción del del secretario municipal ¿cierto? eh la elección se realiza viva voz o sea en un acta solemne que puede estar un juez de fe o no en la práctica nunca está el juez de fe o sea nunca va el subsecretario nunca va un notario porque sale recaro y nosotros podemos llegar toda la documentación con tres firmes y presentarse al secretario y es lo mismo entonces uno le lleva la documentación después del acto constitución entonces eh tiene que ser cincuenta más uno la votación ¿ya? para la primera elección ese ese directorio es provisorio y normalmente dura un año hasta que se realice la nueva elección ese mismo directorio puede ser elegido por el periodo subsiguiente que indican los estatutos o sea tres, cuatro años o dos años ¿cierto? para la reelección yo siempre recomiendo que la que ese estatuto dure en lo máximo posible o sea cuatro o cinco años para que el directorio tenga la posibilidad de hacer cambios reales dentro de la de la organización eh ahora eh en la segunda elección para poder realizar la elección se tienen que hacer dos llamados públicos para citar a los socios en reunión extraordinaria de elecciones en esa reunión extraordinaria de elecciones se cita a dos fechas distintas normalmente la misma fecha con una hora de diferencia entonces la primera citación a las tres de la tarde el sábado cinco de agosto segunda citación a las cuatro de la tarde el sábado cinco de agosto y hay un alase ¿por qué? porque en la primera en la primera citación si no está el cincuenta por ciento de los socios la votación no se puede realizar no se puede llevar a cabo pero en la segunda citación es el cincuenta por ciento de los asistentes va uno vaya ¿se entiende? entonces si yo tengo una organización con cien socios en la primera votación tiene que votar cincuenta más uno en la segunda votación de los mismos cien socios si llegan diez cinco más uno se los presenta lo mismo pasa para la la solución de conflicto o sea cuando se determina un acta y hay que definir algún tema de importancia siempre se votan los asistentes más uno o sea la mitad de los asistentes más uno ¿ok? en cuanto al directorio la elección del directorio se hace por se puede elegir por lista por directores y eso lo va a determinar la comisión establecida para ese efecto que es la comisión eleccionaria ¿ya? antes de la elección se tienen que armar dos comisiones que es la comisión revisora de cuentas y la comisión de elección tiene un nombre bien bonito que ahora se me olvidó ¿ya? esa comisión que suena muy 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 piñufla tiene su su referente autoridad de autoridad en el tribunal constitucional de elecciones y por ejemplo yo estuve en un proceso en donde el colegio de psicólogos se reprobó la elección y fue el comité el tribunal eleccionario el que dirimió la discordia y llamó nuevamente a elecciones ¿ok? así de serio es la cosa o sea si esta comisión determina que hubo algún tipo de error o algún socio determina que hubo algún tipo de error puede ir al tribunal eleccionario y solicitar un juicio de parte de revisión de esa elección así de democrático es el proceso ¿ya? y es bien divertido porque alguien lo impone es igual que un juicio abierto con tribuna con juez con público es muy divertido es muy muy simpático con acta es muy muy entonces cuando cuando uno ya establece esta normativa y se elige al directorio por el medio que haya determinado el tribunal o sea el comité eleccionario ¿cierto? se elige o al directorio cuando se elige al directorio es el mismo directorio el que elige al presidente o cuando se elige un presidente con el mayor cantidad de votos de elección ¿cierto? se elige como presidente y después se eligen los demás eso va a depender de cómo lo haya determinado el tribunal o sea la comisión electoral y en acuerdo con la mayoría de los socios ¿ok? ahí los directores determinan cada cuánto tienen que sesionar a veces una sesión mensual a veces bimensual semestral anual eso lo va a determinar el directorio y en cada sesión se tiene que llevar un acta de directorio que es lo que estábamos hablando el acta debe contener los siguientes puntos la tabla que se va a tratar en la reunión la lectura del acta anterior y la aprobación del acta anterior ¿ya? y el cierre de gestión y el acta posterior o sea la acta de las acciones que se van a realizar posteriormente es el presidente el que determina el acta es la secretaria la que lleva el libro de actas ¿ok? o sea la secretaria o sea la presidenta determina qué se va a hablar y es la secretaria la que define cómo se va a establecer esos puntos cualquier decisión que se tome es por 50-50 y cuando hay empate es la presidenta la que derime la decisión final ¿ok? ok ahora vamos a las ventas perdona María que vamos a hablar de ventas pero entonces ¿dónde está la caída de todo esto? son muy pocas las fundaciones que hacen todo lo que acabo de decir incluyendo Maxi Vida perdón María entonces todas tienen un desvelote gigantesco y acabo de descubrir María que no hicimos el balance de 2019 así que ya me empezó a gritar el ojo vamos a sacar el balance del informe así que vamos a sacarlo completo y tenemos que hacer el balance de 2019 normalmente no tienen certificación en registro civil nosotros lo tuvimos tenemos el mismo certificado hace años que siempre estábamos presentando no hemos presentado memoria ni balanza al Ministerio de Justicia de las 100.000 ONGs que hay en Chile más o menos activas deben haber unas 3.000 funcionando unas 10.000 o sea el funcionamiento poco práctico de las fundaciones y ONG en Chile es gigantesco ¿ya? en cuanto a los ¿quién la fiscaliza? el Ministerio de Justicia pero en la práctica nadie lo fiscaliza ahora debería fiscalizarlo a las municipalidades ¿cierto? pero en donde hace mayor fiscalización en los centros de madre y en la junta de vecinos que es donde ellos tienen más injerencia y acción ¿qué pasa? ¿y qué pasa si no tienen su documentación al día? ¿hay sanción? le das plazos para para llegar a a a certificarse o sea completar todos los documentos que les faltan le das 3 meses 6 meses y pueden seguir pueden seguir funcionando absolutamente no no hay ningún para eso solamente se se elimina una ONG cuando se ha detectado que esta ONG está funcionando para fines distintos a los que dice su estatuto y para eso un socio tuvo que haber presentado un reclamo al Ministerio de Justicia una denuncia al Ministerio de Justicia o una denuncia al Tribunal de Elecciones ¿ya? en ambos casos hay una investigación ¿ah? hay una investigación claro ahí manda un inspector y impresionante igual nunca he visto que se haya hecho excepto en el colegio de psicólogos que fue un acto eleccionario que tuvo que ser revisado entonces no son muy pocas las posibilidades entonces ¿dónde entramos nosotros? en todos estos trámites que hay que hacer nadie los quiere hacer ni yo los quiero hacer porque son las latas entonces nosotros tenemos que generar el trabajo para esas ONG para que hagan todos esos trámites para que establezcan esa estructura ¿ya? y y no es difícil si las latas hacerlo es pararse ir a registro civil pedir la certificación por ejemplo el registro civil tiene una oficinita en el segundo piso al fondo a la derecha donde tú dejas la documentación con una señora muy amable que la última vez que la había fue hace 5 años que te realiza todos los papeles y te atiende súper bien pero hay que ir con la señora hacer la fila y hablar con la señora en las municipalidades también siempre jamás he ido a una municipalidad y me han esperado más de 15 minutos en que me atienda el funcionario encargado de la ONG pero hay que hacer esta vida hay que ir pararse lo que nunca he ido al Ministerio de Justicia porque solo he dejado la documentación en la oficina de parte pero nunca he sabido si eso pasa a un incinerador se va a un archivo eso no lo sé yo asumo que hay un archivo gigante de ONG en Chile que está en el Ministerio de Justicia pero que nunca he visto el funcionamiento total así que eso es una puntalera que nosotros podemos hacer para hacer nuestro servicio a la ONG con Maxi Vida es uno de los productos que vamos a exigir a ProSocial que nos regularicen todo eso hemos estado muy relajados porque estamos con coronavirus pero deberíamos ser mucho más pesados si de hecho yo dijimos que iban a hacer eso regularizar todo eso lo comentamos exacto porque es parte de las prioridades de la ONG entonces es algo muy fácil de vender porque es una necesidad real de la ONG yo creo que en una venta lo primero que preguntaría es ¿tienen regularizado todos sus documentos? ¿cuándo fue la última asamblea que realizaron? ¿cómo están funcionando sus directores? ¿cuántos se reúnen? son preguntas que yo le haría a una ONG para determinar cuál es su verdadera realidad institucional y si no tienen más preguntas eso es todo lo que les puedo hablar de ONG después les puedo hablar de ética de la ONG yo puedo preguntar Felipe yo puedo preguntar por ejemplo yo he visto que otra ONG como tú dices tienen directores ejecutivos y se les paga ¿cómo se hace eso? la definición de la ley no establece un director ejecutivo pero dice que las organizaciones pueden contratar a todo el personal en realidad pueden aceptar las acciones de una persona jurídica normal o sea pueden contratar arrendar contratar personal pero la figura del director ejecutivo no existe en Chile y tiene las mismas funciones de un gerente general entonces cuando a mí me dicen que una ONG en Chile tiene un director ejecutivo en realidad lo que se me viene a la cabeza es que le pusieron ese nombre para ponerle un nombre pero en realidad en Chile el gerente general es el que cumple esas funciones y el director ejecutivo como norma no existe pero yo puedo ponerle el nombre que quiera la persona que contrate o sea el contrato que yo realice puedo poner siempre me gustaba decir el ingeniero de flujos de productos vivos de estacionarios en cuadros de sistemas de bioequivalencia de terreno o sea ingeniero de jardinería entonces yo puedo poner el nombre que quiera en un contrato pero en el fondo la ley no lo establece como tal si establece que se puede contratar a cualquier persona entonces podrían tener un presidente ejecutivo en la práctica podrían tener un presidente ejecutivo porque no hay una norma para definirlo entonces es la definición de sus funciones en donde se va a determinar cuáles son sus reales habilidades normalmente pueden tener y va a depender del acta por ejemplo yo soy representante legal de Maxi Vida pero María es la presidenta así que ella es la representante legal por esencia yo para poder representar a Maxi Vida el directorio me tuvo que dar una carta de notarial en que me da poder para representarla pero si no María es la presidenta así que ella representa a los ONG ¿se entiende? es eso pero sigo preguntando porque como no preguntan y yo quiero saber yo no hablo con María de estas cosas así que aprovechan por eso aprovecho ya si hay un presidente ejecutivo ¿puede haber otro presidente? ¿dos presidentes? normalmente el presidente ejecutivo a mí me dice una persona que está recibiendo un sueldo esa persona que está recibiendo el sueldo no es parte del directorio ese es el principio el presidente del directorio no tiene ninguna relación con el presidente ejecutivo que es una persona contratada con poderes de la ONG para representarla ¿y tienen el mismo como te dijera ¿pueden resolver las mismas cosas? ¿tienen los dos las mismas facultades? el único que tiene capacidad para revocar un poder es el directorio es la figura del presidente entonces en la práctica tú me puedes dar poder para hablar en esta reunión a nombre de Maxi Vida y podemos hacer un poder notarial que me das para que Felipe hable en esta reunión en nombre de Maxi Vida y es todo lo que puedo hacer el poder es el que va a determinar las acciones que yo pueda hacer si el poder dice que puedo vender tu casa y si pertenece a Maxi Vida eso va a determinar el poder pero en los estatutos establece claramente los poderes y capacidades del presidente de la ONG en cuanto a su representación y él tiene poderes totales dentro de esta persona jurídica no así el presidente ejecutivo o el director el director va a tener los poderes que le entrega el directorio ahí me quedó más claro ¿entendieron? sí yo entendí porque en el fondo es como la fundación contrata a una persona para que represente a Maxi Vida o a la fundación en distintas cosas que la misma presidenta o el directorio le da como poder así es ahora esa persona no puede ser una persona que participe en el directorio no y puede ser una persona que haya estado en el directorio por ejemplo sí puede ser el anterior presidente por ejemplo y la diferencia es que ahora le estamos pagando un sueldo el directorio solo funciona en sus cargos y sus deberes y responsabilidades mientras tienen el cargo ya ya salieron son socios más y la fundación puede contratar a cuantos socios quiera de hecho hay fundaciones que su orientación es contratar a la mayor cantidad de gente posible como fundación se volvió el nombre pero hay una fundación que su trabajo es contratar gente así que no no eso no hay problema ya en cuanto al a otra normativa específica en salud el ministerio de salud el MINSAL tiene normativas específicas para la participación ciudadana en salud tiene centros de participación ciudadana en cada Ceremi y tiene dos leyes asociadas a la participación ciudadana que son innovadoras en Chile y única que es la ley de Cartes Soto en cuanto a las organizaciones de pacientes específicamente que hace un catastro y genera elecciones democráticas para cada una de las normativas que se declara en la ley que es básicamente la comisión de selección priorizada y la comisión de vigilancia de la ley que permite una elección de las organizaciones ONGs de salud de pacientes que estén debidamente inscritas ahí sacamos todas las universidades que también son fundaciones los colegios médicos los investigadores solo deja la ley específicamente para la ONG de pacientes y en la nueva ley del cáncer estamos peleando para que también sean solamente organizaciones de pacientes los que estén en la normativa de hecho la ley lo establece claramente organizaciones de pacientes que deben estar en la ley y eso es innovador porque si lo hiciéramos en cada uno de los ministerios en cada una de las estructuras por ejemplo en la cultura que fueran ONG específicamente de actores o específicamente de amantes de la música y si hiciera esa división sería mucho más eficiente el trabajo con la sociedad organizada que es diferente a lo que lo que dices tú hay dos leyes la de Ricardo Soto y la ley del cáncer ¿qué diferencia tiene? la ley de Ricardo Soto es una ley que tiene 100 mil millones de fondos y está diseñada para generar la compra asertiva de medicación de alto costo para las personas que lo necesitan está basada en este fondo y en la negociación que es necesaria para que los laboratorios y los diseñadores de estas nuevas moléculas puedan acceder al mercado chileno ¿es como por Cenabas? Establece que el Cenabas puede hacer negociaciones directas a largo plazo con estas organizaciones además establece cómo se debe hacer la investigación y cuál es la protección que deben tener las personas que entran en una investigación médica acerca de su estado de salud y el cuidado posterior que tengan por esta investigación que están realizando la ley de Ricardo Soto también establece los principios que se deben llevar para cómo seleccionar un medicamento de alto costo y cómo debe ser entregado a las personas y también cómo se debe certificar las instituciones que entreguen estos medicamentos en general eso engloba la ley de Ricardo Soto en cambio la ley del cáncer te iba a preguntar en ese caso por ejemplo para acceder a la ley Ricardo Soto tú tienes que estar asociado a una fundación de pacientes o yo persona natural tengo un diagnóstico de cáncer y mis medicamentos son muy caros en cuanto a la presentación de medicamentos es una presentación abierta a toda la comunidad toda la sociedad entonces pueden ir laboratorios colegios médicos y cual puedo decir yo que no tengo idea de medicamentos cierto y hacer una carta que se necesita tal medicamento para tal enfermedad la ley específicamente sobre el medicamento relacionado con la enfermedad entonces la Cecilia puede ir al Ceremi de Salud de Puerto Montt es decir yo quiero talco para tratamiento de cáncer y lo presento ahora es la comisión priorizada la que determina que medicamentos van a ser financiados una vez que un medicamento es financiado toda la población en Chile sin importar el sistema de salud está asegurada legalmente para recibir ese tratamiento por ejemplo en Paxi Vida nosotros logramos entrar a la la mielofibrosis como enfermedad con el tratamiento del YACAVI el nombre comercial no me acuerdo el nombre científico entonces todas las personas que tengan mielofibrosis en Chile tienen el derecho de recibir YACAVI no hay ninguna justificación para que no se entregue y tienen un plazo de 30 días para recibir el medicamento una vez detectada la enfermedad y eso se distribuye a través de los consultorios a través de los centros especializados aprobados por la ley para esa distribución o sea oye esto lo vamos a poner al tiro en el YouTube y en todas las redes está muy buena esta clase entonces todo esto se le permite solo a las instituciones que están certificadas debidamente y ahí genera otro problema porque el sistema privado no quiere no quiere certificarse entonces se hacen los lesos y todo el sistema de salud pasa a secar el sistema público pero la gracia de esto de la ley es que logró establecer negociación directa con los laboratorios que producen estos medicamentos para bajar los precios y con contrato a largo plazo y un concepto que se llama de riesgo compartido en donde el laboratorio puede hacer una oferta de riesgo compartido y Senabas también hace una contraoferta entonces logra mejorar el tipo de relaciones acuerda que antes la Senabas solo podía comprar nueve al año por el año entonces ahora gracias a la ley se puede comprar por procesos de diez años con riesgo compartido con aumento de compra de drogas con bajo compra de drogas o sea eso cambió la ley Ricardo Soto por eso lo sigo diciendo en mi tesis porque mi tesis de magíster en gerencia pública fue fue acerca de la ley de Ricardo Soto y me hicieron pedazo por decir esto pero es una buena ley con poca plata pero es una buena ley o sea la estructura está muy bien construida y la ley del cáncer que no opinan lo mismo la ley del cáncer genera una instancia de fondos especiales de veinte mil millones de pesos doscientos mil bueno una cantidad gigantesca de plata relacionada con el dos ¿cierto? para construir nuevos hospitales renovar los existentes y sesenta mil millones para comprar medicamentos específicos que no están relacionados con la ley del cáncer es una ley gigantesca muy compleja ¿cierto? en donde se estructura un nuevo sistema para enfrentar el cáncer en Chile en donde se permite que los privados donen para los esfuerzos del cáncer se construyen nuevos hospitales un nuevo sistema de gestión basado en las regiones por un factor de población y que se descentraliza de Santiago a las regiones toda esta red hospitalaria nueva para atender el cáncer con radiología quimioterapia etcétera en todos estos centros de alta complicidad mediada complicidad y baja complicidad ¿y eso va a ser con con un costo menor al que se entrega actualmente a las personas o no? no, no tiene relación más con la investigación en cáncer y con con el trabajo que se realice en cáncer una de las problemáticas del cáncer hoy en día es la falta de acceso y de medicamento nuevamente entonces si a Cecilia le da cáncer tiene que dejar a Santiago atenderse porque no hay centro especializado entonces la idea de este proyecto es dejar centro especializado aumentar la cantidad de médicos oncólogos especialistas la distribución también o sea todos estos elementos que se vayan construyendo para mejorar la acción del cáncer en nuestra opinión de Maxi Vida a esta ley le falta un hilo conductor como como una estructura no política que generara la gestión de los esfuerzos del cáncer en todo Chile en forma coordinada no centralista sino que hubiera una agencia como el cáncer o sea como un instituto nacional de cáncer que no sea el hospital sino que administra los esfuerzos del cáncer en Chile eso no lo vemos en la ley y ahí nuevamente la representación de la ONG también tiene un problema y cómo se van a gastar los 60 mil millones porque ya hay centros de investigación que están preguntando bueno esos 60 mil millones también serían para investigación entonces todos estos esfuerzos todos estos intereses se están construyendo en la ley la ley ya fue aprobada pero ahora tenemos tres meses para pelear por el reglamento y que ese reglamento genere las necesidades que tienen los pacientes en cáncer ya ok me quedó claro ya entonces eso es lo que quería contarles sobre la ONG quiero tener una reunión con la GESU y ustedes para hablarles sobre inclusión ¿les parece? ya y vamos aprendiendo a poquitito yo sé que hablo rápido genero mucha información pero ahí está la ley 20.500 para que la vayan mirando para que se vayan ajustando y nuevamente las preguntas más importantes son cada cuento se le unen a su directorio tiene la asamblea son preguntas que van a generar un diálogo bastante interesante o por ejemplo la pregunta que me acabo de enseñar María está listo el balance 2019 ¿no? Felipe yo no era la encargada de hacer el balance yo no soy la yo no era la encargada de hacer el balance yo soy el responsable si estoy asumiendo mi culpa como vicepresidenta totalmente dime Cecilia pregunta ¿y esta esta venta la generamos con el director o con el presidente o alguien del fundador vas a tener relación directa con el presidente en todas las relaciones que hemos tenido el que corta el quega es el presidente y el que quiere saber de nuestra organización es el presidente el presidente ¿ya? ya ¿qué les parece? yo me voy a quedar con María conversando porque viene otro no tenemos una pequeña reunión de directorio y fue un gusto yo no paro hasta las 10 de la noche todos los días yo parto a las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche todos los días por eso cuando me mandan un mensaje los sábados yo empiezo a tiritar el ojo te entiendo te entiendo yo ya he dejado de hacer eso te apuesto que cuando empiecen a llegar a traer los proyectos no me vayan a salvar me vayan a tirar ahí ahora no hay mucho proyecto así que por eso por eso creo que esa es la razón no otra oye mañana entendí